Música 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 Yo le cantaría la mía, yo le cantaba a tu novia, yo le cantaría la mía, yo tenía una novia que se llamaba La llamada le pedía, la llamada le pedía Mi madre la parra, mi madre con Dios María, yo me llevo la guitarra, yo me llevo la guitarra, porque la guitarra es tía La llamada le pedía, la llamada le pedía, por encima de la parra, mi madre con Dios María, yo me llevo la guitarra, yo me llevo la guitarra, porque la guitarra es tía La llamada le pedía, 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 la llamada le pedía Gracias.